¡Vamos en los gachos! ¡Señor Godos! ¡Que ya no hayas! ¡Que ya no hayas! ¡Vamos en los gachos! ¡Uh, uh, uh! ¡Señor Godos! ¡Hoy sábado! ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Hoy sábado! ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Sandro González! ¡En los gachos! ¡Sandro! ¡Sandro! ¡No me haga ventarte la madre, papá! Para mí el umbral es la transición en el organismo que encuentra un desequilibrio para someterse a un reequilibrio que estoy hablando de lo físico y que no hay consecuencia Todo el Bernal seco dice Han hecho un seguimiento al señor Sandro Centurión quiere conocer detalle a detalle tiene un GPS incluido incorporado para saber si en realidad está de vuelta o se va a quedar más días fuera del programa y ha logrado capturar estas imágenes de la vuelta del señor Sandro Centurión a la capital no sé dónde está en realidad es una duda a mí me quedan muchas dudas sobre el lugar donde se encuentra en este momento el señor Sandro Centurión pero Oscar, cuando quiera compartimos las imágenes entonces donde podemos apreciar un poco la ruta de vuelta del señor Sandro Centurión primero está viniendo ahí ¿es caballo? ¿es mula? ¿qué es? bueno, eso es un caballo un caballo, ¿no? un caballo está viniendo a caballo encima del caballo la mula pero ahí está ¿cómo va a decir eso? ¿cómo va a decir algo así? no, es una broma pero ¿de dónde viene? mi pregunta es claro, es difícil saber una imagen como esta ¿de dónde viene? que la gente participe y me comente Perú, el señor entonces nos ha mentido, ¿no? porque él dijo que estaba fuera del país y yo veo este lugar este si no me equivoco esta es la selva central así que este señor nos ha mentido o sea, está en la selva claro mire, esa es la selva eso es Perú eso no es Colombia no dijo que estaba ¿en dónde? no, bueno ha estado en Panamá Panamá, hijo de ahí Colombia y esto es el Perú o sea, el señor es un mitómano de aquellos aparte ha ido solo ha ido bueno, me imagino la persona que lo está grabando no, pero es puede ser un fan no creo que sea puede ser un fan que lo ha visto pasar a caballo y lo está grabando de repente es el mismo guía de repente hay un guía por ahí usted a Centurión lo conocen acá en Lima nomás pues en provincia pasa desapercibido hermano el tipo lo van a reconocer a Centurión no puede a Marco Lujosa dice el burro encima de un caballo ese comentario suyo ha sido muy fuerte ha sido muy fuerte Alejandro Velázquez Soto con ingenio oficial Luis Chávez dice la bigotito le está grabando lógico eso iba a decir eso iba a decir hasta ahora tengo hay una foto de la famosa bigotito hay una foto no puedo mandarla porque si el señor se va a rayar porque dice no, es de mi vida personal bueno, es normal está bien está disfrutando su día es el caballerito mañana va a estar aquí Esteban, sale dice que está en Guampaní mire, mire está llegando a caballo a la capital ¿con qué sub 80 se habrá encontrado? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Categoría de infartos! ¡No, no entiendo esto de sub 80! Bueno, sub 80, bolucho interprete sub 80 ¡No entiendo esto de sub 80! ¡No entiendo esto de sub 80!